Hola, en este vídeo vamos a ver cómo usar Trello como un gestor de tareas. Los objetivos que persigo es que veáis cómo utilizar Trello para crear un panel, también para ver el registro de actividad de un proyecto concreto, cómo añadir participantes, cómo crear listas en un panel para gestión de un proyecto, cómo añadir tareas a una lista y añadir subtareas a alguna de las tareas que hayáis añadido, cómo mover tareas entre las listas activadas y ver las tareas asignadas a una persona. Vamos a ver cómo crear un panel desde cualquiera de las pantallas en las que estamos en la aplicación. Podéis elegir que elijéis un nuevo panel, que sería el contenedor para un proyecto concreto, o si queréis añadir una nueva organización, que sería un agregador de diferentes proyectos. Una organización tiene varios paneles y cada uno de los paneles que sería un proyecto tiene diferentes tareas asociadas a diferentes listas. Aquí elegiríais que creáis un nuevo panel, le dais los nombres y la identificación y a partir de ahí ya podéis trabajar. Cuando estáis en uno de los paneles podéis ir viendo cuál es el registro de actividad, las tareas que se han ido realizando globalmente en ese proyecto, de modo que podéis echar un vistazo rápido a qué se ha movido desde la última vez que entrasteis o cómo ha ido la secuencia de actividades dentro de un proyecto. Vamos a ver cómo añadir participantes. Cuando creamos por primera vez un proyecto, un panel para un proyecto, estamos nosotros como miembro inicial, pero podéis añadir nuevos miembros, bien añadiendo el nombre o la dirección de correo electrónico o el login con el que acceden a la plataforma. Dentro de un panel podemos crear listas para gestionar o para agrupar nuestras tareas. Una de las listas clásicas que podemos utilizar es tareas pendientes, tareas en curso, tareas completadas, aunque podemos crear listas del modo que queramos. Podemos eliminar alguna de las listas que ya no nos interesan o podemos añadir nuevas listas para agrupar nuestras tareas en el formato que queramos. En cada una de estas listas podemos añadir tareas y podemos editar sus contenidos. Aquí tenemos algunas listas precargadas. Podemos añadir nuevas tareas. Si al final decidimos que no la queremos meter, la eliminamos. En cada una de estas tareas podemos editar sus contenidos, cambiar las personas que son participantes. Podemos añadir un nuevo participante que tenga que realizar la tarea o podemos eliminar esos participantes, podemos incluir subtareas dentro de la tarea y esto se hace utilizando lo que llaman el botón de listas de comprobación, de modo que añadimos la subtarea con el nombre que queramos y podemos ir metiendo nuevos ítems. Cuando están completadas las podemos ir marcando y vamos viendo el progreso que tenemos en cada una de las listas que vamos poniendo. Por supuesto tenemos un registro de actividad de lo que estamos haciendo podemos poner etiquetas para encontrar más fácilmente las tareas o podemos poner una fecha tope o podemos moverla a otras listas o a otros paneles si nos interesa o copiarla, duplicarla para utilizarla de manera rápida. Si nos suscribimos quiere decir que recibiremos mensajes de correo de lo que estamos realizando. Otra de las opciones interesantes es que podemos desplazar las tareas de una lista a otra. Por ejemplo, la tarea conforme empezamos a activar en ella o cuando la tenemos completada, de modo que podemos ver organizadas las tareas por los criterios que hayamos decidido en las diferentes listas y después podemos volverlas. Del mismo modo que podemos cambiar el orden de las tareas en cualquiera de las listas que tengamos abiertas. Y por último podemos ver cuáles son las tareas que tenemos asignadas o que nos hemos puesto como participantes. Para ello nos podemos mover a nuestro panel, nuestro menú, vamos a la opción de tarjetas y en la opción de tarjetas nos dicen cuáles estamos participando. En estos momentos tenemos solo asignada una, podríamos ir directamente a esa tarjeta o podríamos desplazarnos al contenedor o a la categoría de organización que tuviéramos asignado en esa carpeta. También tenemos un buscador para localizar las tarjetas que nos interesa, por ejemplo, si queremos ver aquellas donde aparece la palabra lista, pues tenemos dos tareas en las cuales aparece la lista. Estas aparecen en el nombre. O si pusiéramos la palabra wiki, estaría buscando las tareas donde aparece wiki en alguno de los campos que tenemos. Por ejemplo, aquí dentro de una de las subtareas de la tarea teníamos la palabra wiki, que era una de las actividades. Cuando la tuviéramos hecha, pues la marcamos y nos indicaría que esta subtarea está completa y si no es así, pues la volvemos a desmarcar. En estos momentos deberíais ser capaces de utilizar Trello como gestor de tareas. Os vais a la página web, os registráis en una cuenta y a partir de ahí podéis desarrollar las actividades que habéis visto en este vídeo.